¿A partir de qué edad, me pregunto yo, uno ya le puede dar permiso a su hija para que invite al pololo de vacaciones? ¿A qué edad? ¿A qué edad? 14, 15, 16... Pero vamos a la experiencia personal. ¿Antes o no? ¿Cuándo uno le da permiso a la hija para polonear, digamos? No, antes. Ahí ya es... Felipe, ¿te dejaron alguna vez acompañar a tu novia a la casa de sus padres? ¿Fuiste alguna vez? Muchas veces. ¿En serio? Y se portaron increíbles, así que tengo una contradicción vital. Pero, ¿así en tus pecados? ¿Cómo te desplazabas dentro de la casa de nosotros? No, yo siempre fui muy inquietito, a diferencia de ellas mismas, bien conservador. Oye, pero ¿hacía acaso? Sí, no, no, con los cuñados, con los hermanos de la... Ahí te tenían vigilado, atrincado. Sí. ¿Tú, Andrea, fuiste alguna vez con tu novio, tu pololo, en esa época un adolescente? Sí, yo creo que es mucho más fácil... ¿O él fue contigo? No, yo fui con la familia de él. Yo creo que es mucho más fácil que a los hombres los dejen llevar a las pololas. En mi caso, si yo tengo que invitar al pololo de mi hija, me costaría bastante. He pasado a los 15, 16 años, creo yo. Porque es súper complicado, es difícil manejar la sexualidad femenina en las mujeres, digamos. ¿Pero cuál es el tema complicado? ¿El tema sexual? Yo prefiero que esté adentro de mi casa para poder tantear, para poder ver, para poder administrar. Eso se llama voyerismo. No, pues no los quiero ver en el rin de Cachuberilla. Justamente quiero evitar que estén en el rin de Cachuberilla. Y eso quiero ver en el pasado 25 años. ¿Por qué? ¿Qué experiencia tiene al respecto? Mi experiencia fue bastante negativa porque en mi época no se hablaba mucho de estas cosas, pero ahora hay mucha más comunicación mamá e hija, entonces es mucho más fácil también decir las cosas pan pan minodino. Pero ojalá después de los 25 años. ¿Rodrigo, fuiste alguna vez con alguna novia y estaban los padres de su experiencia? Sí, el problema es que cuando uno es joven, digamos, va a veranear con los papás de ella o ella va a veranear con los papás de uno, uno no toma mucho sol porque la verdad de las cosas es que cuando todo el mundo baja a la playa uno se queda durmiendo a siesta. Es verdad. Porque se van todos. ¿Viste? Entonces uno se quiere decir... No, la manta regalona, la manta regalona. Tengo tantos sueños... Cansado. En esa época era manta de lana, ahora tenías plumones. Y salía toda la familia y tú estuvías ahí solito. Sí, porque uno quería muy cierta. No, no, el sal. Y la siesta, ¿no era siesta? Claro, no, pues lógico. Y en el caso contrario, yo sí he veraneado con algunos pololos de mi hija. ¿Quién tiene tu hija? Ahora tiene 21. Y lo que yo hacía es que como había carreteado en la noche, al pololo lo invitaba a jugar tenis tipo 8 y media de la mañana, 9. De hecho bolsa, además le ganaba ahí. Obvio. Y lo dejaba triturado. Extraordinario. O sea, le jugaba 2 horas y media de tenis, el tipo no quería más. Entonces así la niña más o menos podía... Descansar. Descansar un poco. Esa es la técnica que tenía yo. Y te preocupaba, espérate, y te preocupaba, ¿dónde lo hacéis dormir? Generalmente cuando uno venía ahí, camarote, ¿ah? Ah, generalmente. A no ser que uno sea muy rico, digamos, tenga esas casas como... No, camarote, entonces... ¿Para todo pasa para todo? Uno arriba y el otro abajo, como siempre meten bullas. ¿Qué? ¿No? ¿En la misma pieza? Ah, camarote. ¿En la misma pieza? Es que durmían además hermanos de ella y mucha gente. Claro, cuando hay más gente uno se cohibe. Sí. Ah, no sé. Si lo complicado es cuando tú de repente se dicen van a tomarla pues este sol, cosas así. ¿Cuándo es? Y si no vuelve... Claro, y se vuelve con muchos cochayudas en el cuerpo, entonces sí, claro, aquí... Cuando desaparece por mucho rato llegan rasmillados y nada más. La sensación de felicidad porque yo veranía con pololos. ¿Por dónde ver? ¿Qué? Que yo veranía con pololos. ¿Cuándo y no? Que iban a mi casa y no sabían. ¿Con mamá? ¿Con papá y mamá? Con papá, mamá, hermano, hermana y mi pololo. ¿Cuándo fue eso? Y lo que me quiero... No, lo que quiero decir... Antes que tú estuviste más pololos, ¿cuándo fue? Es tan la alegría cuando te dicen ya puedes invitarlo. En el fondo se viene el verano. El pobre tipo no tiene dónde alojar. No se va a alojar en carpa por ahí. De hecho, sí, en algún momento se alojó en carpa y mi papá se apiadó y dijo ya... Porque dormía como debajo de las pilares la casa. ¡Ay, qué mala! Te juro, era una casa... El pez de todos los pocos. Y no hacía el costalneño también. Era una casa con palafitos y el gallo entaló la carpa abajo. Mira, entaló la carpa. Jesús. Pero qué enamorada. Al menos le antó la carpa. Le antó la carpa ahí. Y dijo mi papá no ya, Jesús, esto. Y la alegría y era entretenido más que por... Más allá porque uno al tiro piensa en la tontera, alquete y cojo que se van a pasar en la que el hombre empezó a hacer todo el plástico. Pero pasaron todo el verano jugando lotería en la casa. ¿Cuánto años tenías estar con tu pololo ahí? ¿Cuánto años tenía, Claudio? ¿Cuántos años tenías ahí? Como 15. ¿Con pololo? Sí. Yo creo que es una cuenta bien apropiada. Y es mejor tenerlos en la casa y estar vigilados. Mi experiencia, como yo no soy de acá y soy del sur, soy de un lugar donde se veranea... Pero no es Marte, es Chile igual. No, sí, pero me refiero que yo todos mis veranos me iba a pasar. Claro, yo soy especial, me iba a pasar los veranos a mi casita. Entonces mis papás tuvieran que aceptar que yo pudiera llevar el pololo a mi casa, ¿cachai? Todos los pololos iban a veranear en el fondo a mi casa. Y mis papás a mi hija más me dijeron, oye, cuidado, no te vayas a pasar a la otra pieza, porque daban por hecho que uno respetaba y me iba a hacer eso. Oye, pero no pasa también por el tiempo que lleváis pololeando, porque si lleváis un mes y medio pololeando y tenís 22 años, tampoco te voy a traer el pololo a la casa. Mira acá, acá el comentario dice, yo voy todos los veranos con mi pololo y mi familia hace cuatro años lo mismo y no nos dejan dormir juntos. No, pues. Después dice... No, son pololos. Tengo 16, voy a cumplir dos años con mi pololo, tengo la suerte que mis papás lo aman y ya está invitado a las vacaciones. Qué lindo. Es mejor tener al tipo cerca. Pero no, no, te dejan dormir en la misma pieza. Yo también dormí siesta con mi pololo, es la mejor técnica. Gracias, Rodrigo. La otra va a estar a la playa de noche. Fui con la familia... ¿Dejar a la playa de noche? Sí, pero ahí que hay con mucha arena en el cuerpo, una la de que ir a bucharse, puede... Hay que ir a dormir. Pero sí o no, a mí cuando me dejaron ir a la casa de mi pololo, yo recuerdo que efectivamente el pololo andaba todo el rato detrás de uno, porque cuando es el hombre que invita es muy distinto. Y las mamás como que hacen vista gorda. Ah, de más. ¿Cachai? Porque Ems vive una sociedad bastante machista, entonces efectivamente si mi mamá supiera, si tú hubieras salido más mal, ¿cómo me perseguía ese niño y no me hubiera dejado ir? Porque las mamás, como son niñitos, vamos, campeón, hacen vista gorda. Pero cuando uno es niñita, ahí las mamás tienen que tener mucho más cuidado. ¿Por qué uno no sabe lo que le depara el intestino? No hay un tema de... Es que en realidad cuando son más chicos es más fácil. Pero acá, mira, en mi caso es al revés. Mis padres son relajados, pero los de él son demasiado sobreprotectores. Los dos tenemos 25 años. ¡Shh! ¡Tan súper... Pero son niñitos. ¡Tan súper... Pero es que, ¿sabés qué? ¿Por qué dije...? Escúchame, espérate. Es que no tiene que ir con la adolescencia. Hay mucha gente que si no están casados, tú le prestas la habitación de allá, que convivan, es como avalar la situación. Casados vale. No. Pero estando soltero, no habiendo un compromiso de noviazgo, usted no va a dormir junto, ¿ah? Yo no lo he escuchado. Bajo mi techo. Esto no lo hacen ustedes, ¿ah? No le puede prestar la habitación para que consumen cosas. Pero hay papás que permiten hoy en día que esto, cuando la persona va con el pololo, le tiran una cama, ¿cachai? Si es que uno vive de regiones, ponte tú como la hijacita. No me lo permitían, Javier. Pero cuando ya son grandes, de repente hay que tener cuidado, porque los cabros igual van a querer revolcarse un rato. Y cuando no tienen plata, muchas veces es el auto, y el auto es más peligroso, encuentro yo. Yo creo que uno tiene que salir. ¿Pero qué es más fácil? Alejarse. Alejarse. Salir un rato. Airearse. Y le decir, y le decir, fíjate a la tinta y que vuelvo en dos horas, porque ya, más en cuanto que es un vicio. ¿Y ir a ir carraspeando? Sí. Y hay que tocar mucha puerta cuando uno va llegando, meter... ¿Llegué? Claro, sí. ¿Hay que de ahí? Bueno, los hijos hacen lo mismo también cuando son grandes. Mamá, papá, llegué. Estoy allí. Ah, pero a ti como papá, ¿no te gustaba llegar así como improviso para cachar que estabas haciendo? Pero qué onda. ¿Para qué? ¿Para qué? Qué traumático ya. Vamos, oye. Pero tú siempre has tenido cara de ingenierar, pero yo pensé que era la cara nomás. ¿Cómo eso de llegar a mirar a los papás? No, 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 no. No, 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 no. Oye, no, no, no. Tú, mi hijo. Oye, qué bien es otro gran invitado aquí. Chata, se llama Rodrigo. Pero cómo él me dice de general, ya me conocí. ¿Qué es Rodrigo? Se llama Rodrigo. Que son cariñosos. Yo dije cuatro meses de radio, no me sé qué es. No, perdóname. Y una, él le dice general y ella le dice huevón. No, qué confianza. Pero espérate, ¿qué es preferible, Rodrigo? Ya supongamos, estamos en este papel, es más fácil que vengan a pasar las vacaciones a tu casa y tú puedes rodando, no solamente chequear, porque hay muchas mamás que dicen para que se alimente bien. Porque si se ponen de acuerdo con los papás, no hay que decir que el cabrón llegue más flaco, lo van a apelar de que no le hagan ni comía, que es la pura sandía. Uno come, uno come arco. ¿Qué es mejor? ¿Que se vayan a mochilear la parejita? ¡No! ¡Que les pasa algo! No, pero lo que pasa es que el mochileo a los cabros les gusta mucho. Con menos pulpa. Les gusta mucho porque van a todas partes. Y además funcionan, son unos viajes increíbles porque van, no sé, se van a un mea de Perú y te piden 30 lucas. Entonces, ¿cómo lo hacen? Una cosa que no lo entendí. Claro, igual te piden la tarjeta de crédito por el lado y ahí donde puedes revisar las cuentas, sí, claro, ahí está. Por eso es que pidió 30 lucas, nomás era como para el peaje, para ir para allá. Pero es difícil. Cuando tú ni, yo tengo una hija de 21 años, yo a ella le doy permiso para todo, pero hay ciertas cosas que son insólitas. El otro día fuimos a un matrimonio junto y eran las 3.20 de la mañana y quería ahí salir a la carretera. Le dije, no, ¿cómo vas a salir a las 3.20? Pero lógico. O sea, ¿cómo? Es una cosa imposible. Venimos llegando a un matrimonio. Son las 3.20 y quieres ahora salirnos. Lógico. El after hour. No, no, no. No, le dije, no, ya estamos llegando. Pero hasta aquí no le ha llegado. No, ella cuando va a un carrete y vuelve a las 4.30, 5, está bien, pero llegar a la casa a las 3.20, salir a las 3.30. ¿Cómo le da el cuero? Ah, tú dices, salir, da lo mismo que se pasa a las 6. Sí, muchas veces llega a las 6, 5. Ahora se plantea otro tema más allá. Yo creo que estamos, en todo caso, aquí se redujo todo como al tema como de la escapada de noche, que en el fondo tengan sexo. Yo prefiero que mis hijos inviten a sus pololos y todo a mi casa por un tema que va más allá de aquello. Péllate que los toquen. Me da, voy a mí, me da miedo que les pase algo, me da miedo que los asalten, me da miedo que haciendo tonteras, tomando de más, se tire una roca, ¿cachai? Pero todo eso no está bien de la cabeza. Todas las tonteras que hiciste estupo. Escriban en una roca. ¿Y por qué se va a tirar una roca? No sé, desde pasado, Ponte Tubada, se fue a embolar y se tiró por el salto del soldado. ¿Ni solito? ¡Voy a tirar una roca!